Puerto Real ha izado hoy la bandera de Andalucía con motivo del Día Nacional de Andalucía que se celebra cada 4 de diciembre. Un día no oficial, pero que se celebra cada año especialmente por los miembros de Andalucía por sí, que han acudido junto a otros colectivos a la izada de la bandera situada en la avenida 4 de diciembre de 1977, en una rotonda junto al punto limpio de Casines. Alfredo Fernández, coordinador local de Andalucía por sí en Puerto Real, ha querido resaltar la importancia de este día. Un día que debemos de celebrar todos los ayuntamientos de esta nuestra tierra porque es un día muy importante no sólo para los puertorrealeños sino para todos los andaluces en general. Un día en los que la gente pidió autonomía, la gente pedía autogobierno y desde aquel día emanó el 28 de febrero que es el Día Institucional de Andalucía que desde aquí os traslado que seguiremos celebrando también como ayuntamiento como no puede ser de otra manera. Los actos del Día Nacional de Andalucía continuarán en la villa durante los próximos días del Puente de la Inmaculada.